Bogotá es la sede de la Cumbre Mundial de Jóvenes Líderes. 1.300 participantes de 196 países comparten experiencias sobre el futuro del planeta. Esta es la primera vez que un encuentro de esta magnitud se realiza en Latinoamérica. Con estas bellas imágenes del concierto inaugural, los invitamos a vernos nuevamente la próxima semana. Hasta entonces, que descansen. ¡Suscríbete al canal!